Sí, perdonad, yo tenía una cuestión, es bastante técnica, pero bueno, para una persona, un gran microbiólogo como Jorge, le quería preguntar de los tres tipos que hay, o dos tipos sobre todo de vacunas, que son las de ARN mensajero, las de adenovirus vectorial y ahora las que han sacado los rusos, las peptídicas, que se llaman, si tienes que escoger entre todas esas vacunas que hay, ¿qué consejo nos das? Es decir, ¿cuál realmente es interesante? Y la segunda pregunta es el papel del alcohol. Mucha gente se ha reído del asunto de los rusos, del Instituto Gamaleya, que precisamente, pues bueno, la Sputnik, una de las suelen inciden en el prospecto de que no hay que tomar alcohol, no alcohol etílico, sino alcohol normal, el que se toma en el whisky, etc. ¿Ha podido eso influir? Porque en muchos prospectos viene y la gente a veces no hace caso, es decir, ¿puede ser un detonante el que se esté bebiendo demasiado cuando se toman este tipo de vacunas para que después se produzcan esos trombos? Es una de las consecuencias. Yo ayer pensando en ello no hacía más que darle vueltas y decía, es que puede ser así. No sé, le voy a preguntar a Jorge, a ver si ellos, con otras medicinas también, de gente que ha tomado mucho alcohol y que produce efectos incluso de llegar a trombos. Vale, bueno, primero, de la naturaleza de las vacunas, de esos tres, pues la más reciente, que son las de ácidos nucleicos, y nosotros de esta todavía no tenemos experiencia. Entonces, si es como dicen, puede ser una buena tecnología. Si es como parece que las hipótesis que se manejan. ¿Por qué? Porque la propia célula va a producir la vacuna. Digamos que es con solamente un elemento, la célula se pone a producir el antígeno, frente al cual luego su sistema inmunitario va a reaccionar. Entonces, teóricamente, puede ser una línea, que acaba de empezar, porque no sabemos mucho, que promete si esto funciona, si no tiene contraindicaciones de esas que aparecen después, si efectivamente en estudios de investigación ya precisos, que no se han hecho, pero que ya se empiezan a hacer, de qué pasa, cómo responde el sistema inmunitario, qué factores influyen y demás, y avanza la investigación y se comprueba, se verifica las hipótesis que hay sobre este tipo de vacunas, que prometen ser seguramente las mejores en la gama de las otras, pues puede ser. Pero es, hoy por hoy, no está verificado todo eso. Respecto a las que van vehiculadas por un virus, como estos de adenovirus, bueno, las hay por adenovirus, que son todos banales, por supuesto, incluso de otra especie animal, como puede ser de otros primates, ¿no?, y que pueden ser inactivadas, desde luego, no replicantes, ninguno de esos virus, pero que son el vehículo de ese antígeno, de esa proteína S contra la que nuestro organismo va a reaccionar. Eso también son vacunas que están muy probadas, que tienen ya mucha experiencia, pero que normalmente requieren una segunda dosis, al menos una segunda dosis, porque no tienen, en fin, o sea, siguen teniendo necesidad de una segunda dosis para potenciar el efecto inmunitario, la respuesta inmunitaria. Y luego, claro, hay esas otras que son las, esa nueva generación rusa, que son las vacunas peptídicas, o sea, que son ya mucho más precisas, o sea, que van a, que precisan más en la sustancia que va a estimular el sistema inmunitario, ¿verdad? Pero estas parece que requieren más refuerzos, o sea, que seguramente, incluso, pueden necesitar una tercera dosis o una dosis de refuerzo. Todavía no sabemos, todavía no sabemos, porque tiene que pasar el tiempo para ver cómo evolucionan las respuestas inmunitarias de estas vacunas. O sea, son preguntas que todavía no tienen respuestas, que sugieren determinadas hipótesis, pero hace falta dos cosas. Primero, que funcione la vigilancia epidemiológica, algo que normalmente se olvida, porque el laboratorio, una vez vende su producto, ya no quiere saber más, quiere decir, no invierte más dinero en los ensayos que vienen después, que es la vigilancia. Y la vigilancia normalmente no la paga el laboratorio, y la paga el sector público. Entonces, las unidades de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, en Euskadi, el Cevime, pues ellos van viendo los efectos adversos que se van produciendo, eso es una continuación del ensayo. Y luego está la investigación, que investiga qué pasa con esa vacuna, cómo es la respuesta, cómo son los anticuerpos, cuánto duran, en qué nivel están los anticuerpos, cómo varían a lo largo del tiempo los niveles de anticuerpos, cómo es la respuesta celular, cuánto tiempo dura, cuánto tiempo protege, de qué protege, de la muerte, del caso grave, del caso pulmonar, del multiorgánico, protege del ingreso hospitalario, todo eso está todavía en curso. Son cosas que tenemos que exigir a nuestras autoridades que inviertan en investigación, a nuestros médicos que hagan la vigilancia, porque si alguien va con un efecto adverso, tienen que notificar, y muchas veces no notifican, muchas veces dicen, bueno, será de la vacuna, no, no, pero tienes que notificar, aunque sea una cosa aparentemente leve, porque luego puede ser peor a lo largo del tiempo. requiere la colaboración del sistema sanitario, de las unidades de vigilancia epidemiológica, y requiere de la investigación, de saber qué pasa realmente, porque en los ensayos clínicos sólo se han visto los anticuerpos, y la protección frente, cuando se exponen al riesgo, se exponen al riesgo y se infectan más o menos, pero no se sabe realmente lo que está pasando ahí dentro. Entonces hay que seguir investigando para responder muchas preguntas que hay todavía sobre todos estos tipos de vacunas. ¿Y el efecto del alcohol con los fármacos? El efecto, sí, el efecto del alcohol con los fármacos, Jorge. Ah, pues mira, yo de eso no conozco en qué hipótesis se basa esa recomendación. Yo me imagino que la respuesta vacunal, la respuesta inmunitaria, requiere que el organismo funcione en su integridad. El hígado es un órgano esencial, ¿no? Y el alcohol afecta sobre todo al hígado. Es un órgano depurador y es necesario en situaciones delicadas como puede ser la vacuna. Cuando a nosotros nos ponen una vacuna, mucha gente cree que es como un talismán, como pasa con la mayoría de los fármacos. Algo que tiene la propiedad maravillosa de curar. Y no es así. La vacuna es un estímulo. Es un estímulo que pone en marcha un montón de mecanismos inmunitarios muy complejos, de los cuales conocemos algunos y algunos vemos que tienen una gran complejidad. Y entonces tenemos que tener nuestro organismo exento de todo tipo de sustancias que pueden ser tóxicas, que pueden bloquear estas respuestas inmunitarias, que pueden bloquear sistemas de depuración de sustancias que se producen en esos momentos críticos y, lógicamente, el alcohol. ¿Por qué se hace...? Porque el alcohol es de uso común. Porque hay gente que bebe mucho alcohol. Pero muchísimo. Y en Rusia busca, claro. Y en el otro sitio, pues, Ginebra y whisky y tal. Y, claro, es un tóxico y los efectos sobre la respuesta inmunitaria, pues, pueden ser, y no solo sobre la respuesta, sino efectos adversos, porque pueden influir, por supuesto, en cosas tan complejas como es el sistema de coagulación, que es un sistema complejo y muy delicado y muy difícil de manejar. Estos enfermos tienen alta mortalidad porque los fenómenos de coagulación son de los más complejos para manejar. Porque va de la coagulación a la hemorragia con unos factores complejísimos. Estos problemas que vemos hay las dos cosas. Hay coagulación y hay hemorragia por falta de plaquetas. Entonces, hay que investigar. Y hay que exigir a las autoridades que investiguen, que dediquen dinero y que queremos saber qué pasa. Queremos saber porque somos los que nos ponemos las vacunas. y que nos ponemos las vacunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!